Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzara el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y el jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como ha de mentirles que mañana volverás Como despertar si tú no estás Y como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzara el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y el jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como ha de mentirles que mañana volverás Como despertar si tú no estás No, no, no No, no No, no No, no No, no Si tú me estás